¿Tenemos imágenes para mostrar? Como todos los días tenemos imágenes, esto es en la zona de la provincia de Buenos Aires. Se puede ver que, esto es acá en la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, con las condiciones que se presentaron hoy realmente muy buenas, salvo por las bajas temperaturas que estuvieron rondando la mínima. Hoy fue alrededor de un grado, entre un grado y un grado y medio. Ese fue el valor más bajo, pero realmente después se puso mucho más agradable en cuanto el sol salió y empezó a calentar lentamente durante la jornada de hoy. Llegamos a un valor máximo cercano a los 14 grados, no mucho más que eso. Pero las buenas condiciones de tiempo se van a mantener en los próximos días. Hoy a la noche va a seguir haciendo frío con una temperatura de alrededor de los 7, 8 grados al finalizar el día, pero mañana va a subir de a poquito la temperatura. La otra imagen que tenemos para mostrarles es también en la provincia de Buenos Aires. Esto también se ve reflejado, el cielo totalmente despejado, muy buenas las condiciones de tiempo que estuvieron prácticamente en todo el centro y norte del país. Hoy no hubo nubosidad prácticamente, se pudo ver el sol totalmente despejado, diáfano, azul, pero las temperaturas fueron muy frías. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde hubo casi 10 grados bajo cero de sensación térmica. Por ejemplo, en Junín, en el centro norte de la provincia de Buenos Aires, se estuvieron registrando esas temperaturas y la sensación térmica fue realmente bastante baja. Así que lo que se espera para mañana es que vaya subiendo lentamente la temperatura, aunque va a seguir haciendo frío y se van a seguir registrando heladas de moderada a fuerte intensidad, sobre todo en la provincia de La Pampa, Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y Entre Ríos, pero ya un poco más débiles de lo que fueron hoy.